Cheve Oro presenta su segmento, Farándula y algo más Y el internet es a veces uno de los responsables de que las series en televisión pierdan su vigencia Eso le pasó a Grey's Anatomy, veamos por qué En las últimas horas cientos de miras de fanáticos de Grey's Anatomy, Anatomía de Grey Han recurrido a las redes sociales para mostrar su tristeza por la muerte del personaje del Dr. Derek Shetspe En el último capítulo de la serie emitido este jueves en los Estados Unidos La desaparición tras 11 temporadas del personaje interpretado por el carismático Practi Dainsey Quien fallece en un accidente automovilístico ha sido una sorpresa para muchos de los seguidores de la serie Pero no para todos Horas antes de que se emitiera el capítulo en el que muere el Dr. Shetspe La revista Entertainment Weekly había enviado por error y con un día de anticipación A alguto de sus suscriptores, su último ejemplar en el que había un artículo en el que se revelaba la muerte del personaje Los actores de Rápidos y Furiosos 7 dijeron ante las cámaras que se estrenará en el 2017 una nueva entrega de esta película Sin tiempo para digerir el éxito cosechado por la recién estrenada Rápidos y Furiosos 7 Su protagonista Pink Diesel anunció que la octava parte de esta taquillera saga llegará a los cines en el 2017 Vamos a hacer una película que nadie ha visto nunca, afirmó el actor citado por la revista especializada The Hollywood Report Cuando dio a conocer la noticia durante un acto del estudio Universal en Las Vegas Furiosos 8 será estrenada el 14 de abril del 2017 Convirtiéndose en la primera de esta franquicia sobre carreras de coches ilegales sin Paul Walker Su estrella fallecida hace dos años en un trágico accidente automovilístico en Los Ángeles Antes de despedirme quiero enviarle un saludo muy especial y una condolencia a la familia del Dr. Jenner Franco Mora Que lamentablemente dejó de existir el legendario director de Diario El Nacional Con eso yo me despido agradeciéndole como siempre por la compañía Un beso muy especial y nos vemos el día lunes con más de Farándula y Algo Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!